El delegado regional de la Secretaría de Educación en Celaya, José Manuel Subías Miranda, confirmó que para este nuevo ciclo escolar que está por arrancar, deberán utilizar algunas aulas móviles para que los grupos puedan tomar sus clases y tener un lugar digno para aprender. Habló además de la contratación de nuevos maestros para complementar el esquema y con ello garantizar que ningún grupo se quede sin aula y sin maestro en educación básica. De hecho ahorita lo que estamos ya nada más previendo es donde vamos a necesitar algunas aulas móviles, por ejemplo en esta semana ya previmos por el crecimiento que tuvo la secundaria Herminio Martínez, pusimos seis aulas en esta semana y estamos ahorita preparándonos para el arranque del ciclo escolar que esperamos que lo llevemos de la mejor manera. También en la Secretaría de Educación ya a nivel central se está haciendo la contratación de los maestros, esperamos un ciclo escolar en mejores condiciones que otros años, con la contratación a tiempo, con los libros a tiempo y también con el tema de infraestructura a tiempo. Aquí nosotros traemos aproximadamente 70, 70 aulas nuevas, que ya algunas ya van a estar terminadas, otras no, pero vamos a arrancar ya bien para el próximo ciclo. Van a ser como 40, 40 las que se van a mover, apenas se están haciendo el proceso de contratación, los resultados se dieron el día 6. Subías Miranda reiteró que actualmente se está en la contratación de nuevos maestros, al menos serán 70 los contratados. Estoy hablando de 70 aulas nuevas, son 70 nuevas creaciones y expansiones, adicionalmente traemos ya el dato de abrir 20 grupos en preescolar, que todavía no tenemos la certeza de si se van a abrir o no, depende de la matrícula como la estemos cerrando ahorita. El delegado regional de educación aseguró que espera que todos los grupos de educación básica estén completos en todo lo que necesitan para el nuevo ciclo escolar. Con imágenes de Marco Castro para Vía Noticias, Víctor Gómez.